ha desembocado en el más grande éxodo humano de los últimos tiempos. Hola, soy Barmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Estos son los 5 famosos chilenos que fallecieron en el año 2023. Grandes actores y animadores, parte 1. Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, de esta forma estarás actualizado en mis contenidos. Comencemos. El pasado año 2023, varias figuras de la televisión chilena partieron, es por eso en el video de hoy podrás saber y recordar a quienes nos dejaron el pasado año 2023. Grimaneza Jiménez, actriz chilena, biografía. Nació en Santiago el 21 de mayo del año 1937. Por parte paterna, es sobrina segunda de la también actriz Luz Jiménez Ormeño. En el año 1956, ingresó a la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Obtuvo su título profesional en la Pontificia Universidad Católica de Chile PUC. Debutó en televisión en la colorina en el año 1977 de Televisión Nacional de Chile por una invitación de Arturo Moya Grau. Entre 1989 y 1994 fue parte del reparto de la serie Los Venegas de Chile Film, transmitida por Televisión Nacional de Chile, donde interpretó a Diana Smith, alias La Jirafa, rol que le significó reconocimiento popular. En el año 2020 se unió al programa de concursos Masterchef Celebrity de Canal 13, grabado en los estudios de Colombia. Por su participación, la actriz alcanzó gran popularidad en redes sociales. Hay un merengue, sí, y alrededor hay un crunchy crunchy ese. Muerte. Grimanesa Jiménez murió el 18 de septiembre del año 2023, a la edad de 86 años. Su deceso fue anunciado públicamente por Chile Actores. A mediados de agosto del mismo año, la actriz sufrió un accidente cerebrovascular que la mantuvo internada en el Hospital Militar de Santiago. ¿Por qué no integrar a Humberto a la Salmonera del Rey? A un joven con esas virtudes y cualidades, no podía decirle que no. Luis Alfonso Alarcón Mancilla, nació en Puerto Natales el 23 de octubre del año 1929 y falleció en Barnechea el 4 de agosto del año 2023. Fue un prolífico y reconocido actor, director de teatro y activista chileno de larga trayectoria teatral, cinematográfica y televisiva que ostentó un importante récord filmográfico del siglo. Bueno, cuando me hice cargo del sindicato de Cidarte, el gobierno me llamó y me sentaron ahí a decir lo que no podía hacer. Pero aceptaron que yo fuera presidente. Alarcón recibió numerosos premios y reconocimientos a su trayectoria artística y sindical. Obtuve el León de Oro en el Festival Internacional de la Creatividad Canes del año 1986. En la década de 1980, suspendió su carrera teatral para incorporarse a la televisión alcanzando popularidad al interpretar al antagonista de Yael Unger en La Noche del Cobarde en 1982 de Arturo Moyagrau para Canal 13. En 1986, protagonizó un comercial televisivo, Si Camino a No Hablar, Nada a Venir, de la marca de neumático Fightstone, interpretando a un empoderado indioamericano y su compañera que atraviesa con precaución la carretera en un paraje semidesértico, filmado en el kilómetro 338 de la Ruta 5 Norte. Si Camino a No Hablar, Nadie a Venir, de la marca de neumático Fightstone, Dicha participación lo hizo popular a nivel nacional e internacional. Muerte, Luis Alarcón murió en su residencia en Lobarmechea el 4 de agosto del año 2023 por causa de una neumonía. El deceso de Luis Alarcón fue anunciado públicamente por Chile Actores. En el año 2012 se le había diagnosticado un cáncer linfático que trató con radioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer. Ha partido también uno de los nuestros, pero que en realidad pertenecía a todos, era de todos. Estamos hablando de Alipio Vera, quien falleció esta mañana dejando una huella imborrable. El periodista también se une a la lista de famosos que fallecieron en el año 2023. El comunicador murió a la edad de 77 años el pasado 20 de marzo. Carrera profesional. En 1969 ingresó a trabajar en Televisión Nacional de Chile TVN, donde cubrió el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en la cordillera de los Andes. En su regreso a TVN fue uno de los fundadores del programa de investigación Informe Especial, en junio del año 1984, donde fue corresponsal de guerra en conflictos como la Revolución Sandinista de Nicaragua, la Guerra Civil de El Salvador, el genocidio de Ruanda, el intento de golpe de Estado de la Unión Soviética y las guerras en Medio Oriente. Pero una generación completa no sabe que Alipio Vera fue corresponsal de guerra. Durante 10 años esa fue su labor. Uganda, Nicaragua, El Salvador, Unión Soviética. Esas fueron sus escenografías en Informe Especial. El comunicador estaba internado desde el 1 de marzo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, debido a que se sometiera a una cirugía de 4 bypass programada, pero que se complicó por un infarto cerebral. Eduardo Ravani. Sin duda, una de las partidas más lamentables del año 2023 fue la de uno de los fundadores del Happening con Ha y de TVN. Ravani falleció producto de un agresivo cáncer. Fue un periodista, actor, director de televisión, productor, guionista y empresario chileno. Fue uno de los fundadores de Televisión Nacional de Chile y uno de los creadores, productores e integrantes del programa de televisión humorístico Happening con Ha. Páguenme los 35 pesos y no le paso un mal rat. Y al mismo tiempo... ¡El Happening con Ha! Afírmese usted, compadre. Pero antes de presentar los primeros concursantes, vamos a revisar qué artistas del humor siguen en el evento humorístico. Enrique Maluenda, locutor chileno. Héctor Enrique Maluenda Meneses, más conocido como Enrique Maluenda, nació en Santiago el 5 de agosto de 1935 y falleció en Santiago el 22 de octubre del año 2023. Fue un locutor radial y presentador de televisión chileno que desarrolló una importante carrera tanto en su país como en Perú y en Puerto Rico. Hay esqueletos que están para afuera. ¡Ay, yo creo que con pastura! Dije yo que con... ¡No! Hay esqueletos que están para afuera y esqueletos que están para adentro. Cierto, cierto. Sí, sí, sí. Interior. O sea, eran problemas sentimentales los que usted tiene a lo mejor. Luego volvió a su país para animar Dindolondango en el año 1976 y 1977 y el recordado Festival de la Una entre 1979 y 1988. Ambos en Televisión Nacional de Chile, TVN. Este último consagró un particular estilo de animación diferenciado en Chile, especialmente por su particular forma de anunciar los patrocinadores, que dejó una impronta en el colectivo de los años 1980. Fallecimiento. La salud de Enrique Maloenda empezó a empeorar en los últimos días, producto de complicaciones derivadas de problemas hepáticos. Fue internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y al no haber mejoría, fue llevado a su casa para pasar sus últimos días junto a su familia. Falleció el domingo 22 de octubre del año 2023 a las 9.30 horas, según anunció su hijo Rodrigo vía redes sociales. Fue velado en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y enterrado en el Cementerio General de Santiago de Chile. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias.